Amar no es bueno Si tu lugar sería intensa como luna Si las llaves de un altar no hay presencia Si te sientes diferente no hay presencia No más aguante tu orgullo Yo soy tu propia vanidad Y en este mismo siento solitario Y en este mismo siento arrinconado Me como la ciudad sin ti De mal, de amor Me arranco el corazón Propongo al obelisco de la plaza De la revolución Todo se enamora de mí Pero tú no Habana se enamora de mí Pero tú no Hola, la claras por la duda No podrás volar sin antes caminar Y en este mismo rompes los contratos Y en este mismo rompes los diarios Me comen la ciudad sin ti De mal, de amor Me arranco el corazón No puedo al obelisco de la plaza De la revolución Todo se enamora No puedo al obelisco